Bueno, primero quiero saludar a todas y todos que nos están siguiendo en esta jornada. Mi nombre es Vivian Díaz, soy la coordinadora del proyecto Pacto Productividad en Chile. Y para partir de este espacio quiero contarles un poco acerca de qué es Pacto y esta iniciativa ICT Innovation for Inclusion. Pacto Productividad Chile se basa en la experiencia liderada por Fundación Corona y los socios en Colombia quienes desarrollaron un modelo territorial de inclusión laboral para personas con discapacidad que está basado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este modelo territorial de inclusión laboral, Pacto Productividad, entre otros reconoce y promueve el derecho a las personas con discapacidad a vincularse laboralmente de la misma manera que cualquier persona en el mercado laboral abierto. Fomenta el desarrollo de espacios laborales inclusivos acompañando a las empresas en la implementación de ajustes razonables y transfiere capacidades para que los diferentes actores sociales del ecosistema de inclusión laboral como empresas, entidades de formación e intermediación, organismos públicos y privados desarrollen prácticas y procesos inclusivos. Pacto Productividad Chile es una iniciativa promovida por la Fundación Descúbreme que cuenta con alianzas público-privadas a nivel nacional y que es parcialmente financiada por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano en Desarrollo, ITLAB. El objetivo del proyecto Pacto Productividad en Chile es consolidar una plataforma de colaboración público-privada que logre generar una articulación virtuosa y efectiva de los actores del ecosistema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, brindando mayor sostenibilidad e impacto a la implementación de la Ley 21.015. Pacto Productividad Chile, en alianza con Ciro Project, convocaron esta primera versión de ICT, Innovation for Inclusion, destinada a contribuir a la implementación de soluciones innovadoras que, mediante el uso de nuevas tecnologías, faciliten la inclusión laboral de personas con discapacidad. El objetivo de esta convocatoria fue identificar, entre las iniciativas nominadas, a la convocatoria de Ciro Project 2021 de Empleo y TIC, soluciones tecnológicas prometedoras a la situación de Chile y que apoyen a la inclusión laboral de personas con discapacidad en este contexto. Entonces, bueno, contarles que ahí, a partir de la selección de estas iniciativas, la idea es promover la implementación de estas soluciones en alianza con organizaciones aliadas en Chile, donde se inserten estos pilotos y poder así monitorear el impacto de las soluciones implementadas. Las iniciativas seleccionadas en este proceso, a lo que fue a fines del 2020, fueron EGALITE, Inclusion and Diversity, Enable India y Fundación 11. En este espacio, el que tenemos ahora a continuación, estas iniciativas ganadoras presentarán sus proyectos de innovación y los desafíos para la implementación a comenzarse próximamente en Chile durante este segundo semestre del 2021. Y también conoceremos a organizaciones aliadas donde se realizarán estos pilotos y las expectativas e impactos que se espera generar con estos procesos. Contarles que durante el primer semestre de este año hemos estado trabajando de forma bien importante, en conjunto con EGALITE, con Enable India y Fundación 11, para ir identificando posibles aliados para realizar estos pilotos en Chile, proceso en el cual también hemos contado con una mesa de trabajo donde se invitó a socios de pacto y a representantes de organizaciones de personas con discapacidad. A continuación, conoceremos a los encargados de cada uno de estos proyectos y a los representantes de organizaciones en Chile que se están convirtiendo en aliados para su implementación. Se encuentran hoy con nosotros, Kylen Mebrala, quien es el fundador de EGALITE, Inclusion and Diversity, plataforma de contratación online totalmente adaptada para personas con discapacidad, Julian Tarbox, representando a Neibel India y su herramienta iTool, que es una herramienta de autoaprendizaje que permite a las personas con discapacidad visual crear un camino digital para trabajos informáticos del siglo XXI. Palo Masi, de Fundación 11, hizo iniciativa Productos de Apoyo 3D para la adaptación de puestos de trabajo. Y por otra parte, tenemos a las organizaciones con las que estamos generando estas alianzas para la implementación en Chile. Y están con nosotros William Cuevas, quien es instructor de Tiflotecnología y Técnico en Adecuaciones Informáticas a Puesto de Trabajo para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Visual. Él está representando a Fundación Luz. Y tenemos a la doctora Marcela Guzmán, Subdirectora Médica del Instituto Nacional de Realización, Pedro Guirre Certa. Entonces, bueno, para partir esta conversación y presentaciones, dejo a continuación con ustedes a Guilherme Braga, él es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, Máster en Gestión y Negocios por Unicinos y por la Université de Poitiers. Además, fue el único representante de América Latina invitado a participar en el Programa de Educación Ejecutiva Liderazgo y la Era Digital del MIT en 2019, siendo considerado uno de los 25 principales influencers de la justicia social y la inclusión en el mundo. Es fundador de Galletec, es una consultoría para la inclusión de personas con discapacidad y emplea a más de 8.000 personas con discapacidad en Brasil. Adelante, Glebre. Gracias, Biven, por la oportunidad de estar acá en Zero Project Conference de Latinoamérica. Yo pido perdón por mi español, pero voy a intentar hacer toda la presentación en español. Me llamo Guillerme Braga, soy fundador y CEO de EGADT, que es una empresa especializada en la inclusión de personas con discapacidad, la inclusión laboral de personas con discapacidad. Creemos que es muy importante tener la tecnología para ayudar a desencadear el potencial humano. Entonces, nuestro mayor objetivo es que las personas con discapacidad puedan mostrar todo el potencial en las oportunidades laborales. Tenemos una plataforma de reclutamiento totalmente accesible para los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, vamos a tener todos los datos de currículum, los datos personales, conocimientos, las áreas de intereses, experiencia profesional y también la discapacidad de la persona y si necesita algún tipo de adaptación para la oportunidad laboral. Pero lo más importante es representado por este gráfico, que tenemos la oportunidad laboral y el perfil del candidato haciendo una comparación. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial para hacer la comparación de dados técnicos de los candidatos y también su perfil comportamental para que se pueda tener la mejor oportunidad laboral para las personas con discapacidad. Y toda esa herramienta es totalmente accesible para los diferentes tipos de discapacidad. Para un lector de pantalla, tenemos también la lenguaje de señas. Entonces, toda nuestra plataforma fue pensada para las personas con discapacidad. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la evaluación comportamental que se puede hacer por texto o también con la lenguaje de señas. Con esta tecnología, EGALIT en Brasil le ayudó a hacer la inclusión laboral de más de 8.000 personas con discapacidad en 20 estados de Brasil y tenemos una base de datos de 65.000 candidatos con deficiencia. Ya tenemos algunos reconocimientos. Somos la única empresa de Brasil con premio de Singularity University. En 2021 fuimos award winner de Zero Project. Ya tenemos proyectos con Facebook, con MIT. Entonces, es muy interesante que ahora podemos también hacer este proyecto en Chile. En nuestro modelo de negocios tenemos, de un lado, las personas con discapacidad que quieren una oportunidad laboral y, del otro lado, tenemos las empresas que tienen que hacer la contratación. Entonces, Chile tiene una ley de cotas, así como en Brasil. Entonces, es una obligación legal de las empresas hacer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y EGALIT hace la conexión entre los candidatos y las empresas con nuestra tecnología. Nunca se tiene ningún costo para las personas con discapacidad. Y acá en Brasil teníamos también cursos online que no tienen ningún costo para ayudar en la entrada en el mercado de trabajo. Y las empresas son las que pagan por nuestro servicio de reclutamiento y también de consultoría. Esos son algunos de nuestros clientes. Una pregunta es, ¿por qué una empresa va a tener el costo por ese servicio? Bueno, tenemos el ejemplo de Walmart, que es muy interesante. Hicimos la inclusión laboral de 900 personas con discapacidad por un año y medio. El resultado es muy impresionante porque la caja de retención de las personas con discapacidad fue más del dobro de las personas sin discapacidad. Entonces, es muy interesante que Walmart con su proyecto de inclusión laboral tuve resultados muy interesantes para la organización y también que se pueda hacer una cuantificación financiera del gano que se tiene con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Comprendemos que la inclusión laboral es un proceso que es necesario habilitar. Entonces, dar las herramientas necesarias para las personas con discapacidad, comprometer con el trabajo de la cultura de la organización, emplear, que es el reclutamiento que se haga de una forma que se mire para el potencial. Y apoderar para que esa persona pueda continuar teniendo un crecimiento dentro de esta organización. Egalité comprende que su trabajo en Chile, para lo más importante, es en emplear. Entonces, comprendemos que nuestra tecnología puede ser escalable para otros países. Y en este proyecto tenemos organizaciones locales que van a dar todo el soporte para el proceso de habilitar, comprometer y también apoderar. El modelo de replicación de Egalité es por una licencia de software que tenemos un reclutamiento asertivo de personas con discapacidad y grandes resultados para las empresas. Tenemos el perfil de comportamiento e inteligencia artificial para hacer el match entre el candidato y la empresa. Y la plataforma fue construida específicamente para personas con discapacidad. Entonces, no es una plataforma que fue adaptada, fue construida para las personas con discapacidad. Es una tecnología flexible que se puede adaptar a diferentes idiomas y también culturas. La implementación en Chile no va a ser exactamente como Brasil, pero tenemos una tecnología que se puede cambiar para los diferentes contextos. y también una capacitación para un mejor uso de la tecnología y las mejores prácticas de inclusión laboral. Entonces, tenemos mucha experiencia acá en Brasil que podemos compartir con Chile para que se tengan los mejores resultados. Y todo este trabajo que estamos haciendo, empezando en Chile, es para ayudar a personas como Amanda, Gildo, Roger y Alex. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guilherme, por tu presentación y tus palabras. Para continuar con esta conversación sobre los desafíos de aprendizaje y la implementación de iniciativas de innovación, voy a introducir a Julian Tarrox, de Neville India, y Williams Cuevas, de Fundación Luz. Es importante señalar que en el caso de Neville India hemos avanzado en definir una organizacionalidad en Chile para implementar este piloto y esa organización es Fundación Luz. Julian Tarrox trabaja como especialista en empleo enfocada en identificar desafíos y dos soluciones que enfrentan las personas con discapacidad. Con Enable India, Julian ha desarrollado proyectos centrados en el empleo y la tecnología en India, Mauricio, Etiopía y ahora Chile. Sus pasiones incluyen la política australiana y el desarrollo de tecnología inclusiva. Williams Cuevas tiene 36 años y tiene discapacidad visual de nacimiento. Desde pequeño tuvo interés en la tecnología y la música. Es técnico en programación y actualmente está estudiando técnico en informática para completar sus estudios profesionales. Lleva 6 años trabajando en Fundación Luz como instructor de Tiflotecnología y técnico en adecuaciones informáticas a puestos de trabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, ahora Julian nos va a contar sobre la iniciativa iTunes y la propuesta de implementación en Chile. Gracias. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Julian Tarbox. Soy el gerente de programa en Enable India y hoy voy a estarles presentando sobre la herramienta I. I to que significa. Educate yourself easily, edúcate fácilmente en inglés y es para crear vías digitales para las personas con discapacidad visual. Esto es algo que está siendo desarrollado en Enable India por personas con discapacidad visual para personas con discapacidad visual, para permitir el uso de los computadores. Lo genial de nuestra solución es que la retroalimentación que hemos recibido es que es muy fácil de usar. Los capacitadores y también los profesores nos han entregado una retroalimentación fantástica sobre la facilidad de uso. Esta herramienta sabemos que es escalable también porque la hemos visto en uso en toda India ha sido adoptada en 10 países, además alrededor del mundo. Y adicionalmente, otro de los beneficios es que reduce la dependencia, por lo que no tenemos que depender de profesores que entreguen una capacitación presencial. Permite a las personas con discapacidad visual el poder tomar decisiones autónomas sobre su capacitación y sobre sus propias habilidades. Para poder demostrar el poder de esta herramienta, quiero presentarles a Cornelius, quien es de India, llegó a Enable India sin ninguna habilidad computacional particular y pudimos conectarlo con la herramienta y con lo más de 500 ejercicios que están disponibles mediante el uso de Aichu Cornelius pudo construir o mejorar su eficiencia y velocidad. Pudo ganar una perspectiva del mundo visual y pudo comprender la calidad de los errores que podría cometer ocupando tecnología de pantallas. Y además pudo trabajar con simulaciones de empleo. Estas son muy poderosas, ya que realmente se basan en el mundo real. Estas son simulaciones del mundo real que permiten a Cornelius el practicar sus habilidades computacionales para para conectarlo con empresas reales. Podemos felizmente decir que está trabajando como ejecutivo de una empresa con muy buena reputación. Ahora está utilizando computadores y tiene una visión del mundo. La herramienta AI ha llegado a más de 10.000 usuarios en más de 20 estados indios y en más de 14 países. Hemos tenido una excelente retroalimentación de las personas que están ocupando esta herramienta en que pueden aumentar su velocidad y eficiencia. Y además información sobre personas con discapacidad que han podido mejorar su entendimiento del mundo visual. Y hemos empoderado a estas personas para que sean económicamente independientes. Tenemos un objetivo bastante audaz y difícil. Hemos empoderado digitalmente a más de un millón de usuarios con discapacidad visual considerando que India tiene una gran población de personas con discapacidad. Pero no solamente estamos buscando en India sino que también buscando socios en todo el mundo. Y estamos encantados de haber podido asociarnos con la Fundación Luz en Chile para llevar esta herramienta AI y comenzar su implementación en Chile. Y vemos que esta es una forma real en la que podemos tener un impacto en la vida de las personas con discapacidad visual. No solamente en India sino que también alrededor del mundo. Queremos que la herramienta AI sea libre de costo para las personas con discapacidad visual. Y estaremos encantados de poder asociarnos con la Fundación Luz en su trabajo empoderando a personas con discapacidad visual. Muchas gracias a todos. Estoy muy ansioso de poder continuar con este foro el día de hoy y participar con todos en el uso de la herramienta AI. Gracias. Williams, ahora cuéntanos tú acerca de Fundación Luz y dónde se inserta este proyecto piloto. Y también nos gustaría conocer cuáles son las expectativas que tiene Fundación Luz respecto a este piloto. ¿Por qué aceptaron esta invitación a ser parte del proyecto? Gracias. Bueno, Fundación Luz es una fundación que lleva 97 años de existencia, cuyo objetivo es apoyar la inclusión integral de las personas con discapacidad visual a la sociedad. Para esto cuenta con varios programas enfocados en las distintas etapas de su vida y sus necesidades. Por ejemplo, el programa de estimulación temprana, que es para infantes con discapacidad visual. Está la Escuela Santa Lucía, que es la primera escuela especial de Chile, que es para niños entre prekínder y octavo básico, que sería después del jardín infantil y lo que es la enseñanza primaria completa en otros lados. También se encuentra la orquesta de sonidos de luz, compuesta por músicos ciegos y con discapacidad visual, lo cual potencia sus habilidades musicales y también se comporta como una fuente de trabajo. También para lo que es el entretenimiento e información de las personas con discapacidad visual, se encuentra la Biblioteca de Videolibros, la cual tiene a su haber ya más de 3.500 títulos trabajando para aumentar este catálogo. También muy importante es el programa de rehabilitación funcional para jóvenes, adultos y adultos mayores, los cuales por distintas causas hayan perdido la vista y necesiten retomar su vida normalmente y para esto prestamos todo el apoyo tanto psicológico como de habilidades necesarias para lograr este objetivo. Tenemos también los programas de capacitación e inclusión laboral. Y básicamente el programa de capacitación es un programa que produce por ahora tres carreras, las cuales son gastronomía, masoterapia y administración, las cuales al cabo de un año de estudio salen con las capacidades y con las competencias necesarias para asumir un empleo o continuar sus estudios en institutos de educación técnica superior. El programa de inclusión, como lo había mencionado, es un programa de búsqueda activa de empleo, en los cuales por medio de convenios con empresas, se le da a los usuarios a través de talleres, tanto de presto laboral como de habilidades técnicas y sociales, las competencias necesarias para insertarse al mundo del trabajo. El piloto de este programa estaría insertado en estos tres últimos programas, es decir, rehabilitación, capacitación e inclusión laboral. Y lo que se busca en ellos es tener un apoyo al docente que ya nos encontramos capacitando a personas desde hace algún tiempo y con esta herramienta esperamos mejorar todo este proceso. También una práctica de contenido tanto para los usuarios que se encuentran en preparación, perdón, como las personas que ya están insertas laboralmente, a modo de refuerzo de sus aprendizajes. Y un fuerte aliado para lo que significa clases online, donde la fundación aún no tiene una presencia física. En cuanto a las expectativas que nosotros tenemos de este programa, es que potencie el aprendizaje de la tecnología, porque esa es la herramienta más bien que nos ha ayudado tanto a trabajar como para poder estudiar. Y poder, digamos, poder pulir estas habilidades, y tanto las habilidades técnicas como las habilidades sociales. También, por qué no, la mejora del desempeño laboral de las personas que ya estén insertas en el trabajo. Y, por supuesto, la mejora de oportunidades laborales por parte de estas personas. Dándole seguridad y por medio de la retroalimentación que este programa entrega hacia el usuario y así adquiera mejor competencia para ser incluidos y parte de la sociedad. Bueno, gracias, Williams, por contarnos de Fundación Lugo y las expectativas que tienen. Ahora quiero preguntarle a ambos, tanto a Julian y a Williams, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos en este piloto de implementación? Bueno, me parece que uno de los grandes desafíos para nosotros tiene que ver con actualizar nuestra tecnología a la vez que estamos tratando de hacer planes de cómo hacer la traducción al español. Cuando nosotros vamos actualizando nuestra tecnología y la herramienta a una nueva plataforma llamada Glyny, siempre estamos poniéndole ojo a cómo podemos traducir el sitio web, cómo podemos traducir el software descargable y también todos los ejercicios al español. Y esto ha sido un desafío para nosotros. Nosotros sabíamos que esto iba a ser uno de los grandes desafíos y hemos sido muy afortunados porque hemos tenido mucha asistencia y muchos consejos. Y me parece que además de la traducción, creo que los usos horarios y la traducción son un desafío para nosotros. Idealmente, si la pandemia no existiera, me gustaría subirme a un avión e ir a Chile y realmente poder construir allá el software. Pero bueno, en el mundo en el que estamos viviendo hoy, necesitamos trabajar con los usos horarios y la verdad es que ese ha sido un gran desafío. A veces estas reuniones no son horarios muy convenientes, pero estamos muy contentos de poder hacer este trabajo, incluso si significa trabajar en las noches y en las mañanas porque vemos el impacto que tiene. William, me gustaría preguntarte también cuáles son para ustedes los principales desafíos. Bueno, para nosotros, uno de los primeros desafíos que vamos a tener es la adopción de la herramienta, tanto por parte de nosotros los capacitadores como por parte de los usuarios. Otro desafío muy importante es aprovechar todo el contenido que tiene esta herramienta en nuestro usuario, a la vez también tener la posibilidad de homologar los contenidos que ya nosotros poseemos, los que Blimey o Hictor tiene para ofrecer. Es, digamos, este uno de los más grandes desafíos que nosotros tenemos, pensamos llevarlo a cabo en el menor tiempo posible. También potenciar por medio de esta herramienta prácticas que den una realidad más acabada de lo que es el mundo del trabajo a nuestros usuarios. Y esto tiene que ver mucho con las, digamos, ejercicios de simulación de, digamos, trabajo real para nuestros usuarios en lo que significaría una empresa. Guilherme, ¿cuáles son los principales aprendizajes que se han generado hasta la fecha? ¿Qué desafíos visualizan con este piloto de implementación en Chile? Bueno, bien, yo creo que el primero punto es que no es fácil trabajar fuera de su país. Entonces, estamos en EGALIT cambiando nuestro modelo de negocios para la implementación de Chile. Entonces, eso fue hecho todo un trabajo con la ayuda de Zero Project y de Impact Transfer Program. Entonces, el primero desafío que tenemos es pensar de una manera diferente y también comprender lo que es importante para Chile. Porque nuestro mayor objetivo es que se tenga más impacto en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, va a ser necesario mucha dedicación y también pensar de una manera flexible. Porque tenemos que escuchar todos los feedbacks de las personas que están en Chile que ya trabajan con la inclusión laboral hace muchos años para que se pueda tener una solución que sea posible de implementar y que tenga los mejores resultados en Chile. Entonces, lo primero punto es comprender que esto es un proceso complejo de cambiar el modelo de negocios y también que se pueda pensar de una manera flexible para escuchar los feedbacks y comprender. El segundo punto es nuestro modelo tiene una organización local que va a trabajar con nosotros. Entonces, es muy importante que se comprenda cuál es el perfil de esta organización para que se tenga un buen trabajo. En conjunto, creemos mucho en la cooperación, pero es muy importante que las organizaciones tengan una sinergia con el trabajo, con la manera de pensar para que se tenga los mejores resultados. Y el tercero y último punto es que nosotros, emprendedores, trabajamos mucho todos los días para solucionar los problemas, para que se haga todo lo más rápido posible. Cuando somos parte de un proyecto tan grande y tan importante como el ICT, que tiene el Pacto de Productividad, tiene el BID, tiene muchas organizaciones que hacen parte de este proyecto. Entonces, es importante comprender que se tiene diferentes validaciones que son importantes. Entonces, para nosotros como emprendedores que normalmente no necesitamos de tener permisión para hacer un proyecto, es importante que se comprenda para que no se tenga frustración. Que eso es un proceso y todas las etapas yo creo que ayudan a nosotros a tener más certeza de cómo va a ser el mejor modelo de implementación. Entonces, tuvimos diferentes reuniones con las personas del proyecto y muchas veces teníamos preguntas que teníamos que responder dos o tres veces, casi la misma cosa. Pero fue muy importante para que se tenga la certeza de que esto es el modelo correcto. Porque se pregunta una vez, se pregunta la segunda y cambia un poco la respuesta, es porque no está cierto que eso es la mejor manera. Entonces, yo creo que un aprendizaje son para las empresas que quieren participar de programas como ICT. Y que se comprenda que todo el proceso es para que se tenga el mejor resultado y que existe una complexidad cuando se tiene muchas organizaciones trabajando, pero también es una gran oportunidad de aprendizaje. Bueno, y ahora vamos a conversar con Paloma Cid de Fundación 11 y la doctora Marcela Guzmán del Instituto Nacional de Rehabilitación Tero y Reserva, el INR PAC, institución donde realizaremos este piloto, el de Fundación 11, en Chile. Paloma Cid es terapeuta ocupacional con más de 20 años de experiencia en el campo de productos de apoyo y las adaptaciones de puestos de trabajo. Es especializada en geriatría y sistemas aumentativos de comunicación. Ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales de interacción y acceso a dispositivos y actualmente está llevando a cabo un proyecto de innovación en adaptación de puestos de trabajo para Fundación 11 y el Real Patronato sobre Discapacidad. Por otro lado, doctora Marcela Guzmán Pradenas es médico oficiatra, subdirectora médica del INR PAC desde el año 2014, con experiencia en los ámbitos de gestión de servicios de rehabilitación, diseño de rehabilitación con enfoque biopsicosocial y neurorehabilitación. Ha participado como experta chilena en proyectos de cooperación internacional en Latinoamérica. Paloma Cid, ahora por favor cuéntanos más sobre la iniciativa de Fundación 11, productos de apoyo 3D para adaptación de puestos de trabajo y su propuesta de implementación en Chile. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de exponer en este foro el proyecto de Fundación 11 y nuestra colaboración con Pacto de Productividad de Chile. Como ya se ha comentado, mi nombre es Paloma Cid y soy terapeuta ocupacional de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11. El objetivo de nuestra entidad es la realización de programas de integración laboral, formación y empleo para personas con discapacidad y la accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles. El proyecto de diseño e impresión de productos de apoyo en 3D para la adaptación de puestos de trabajo nace de la colaboración entre Fundación 11 y el Real Patronato sobre Discapacidad, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España. Teniendo como punto de partida la accesibilidad a los puestos de trabajo, se puso en marcha un proyecto de valoración y adaptación de entornos laborales. Esta experiencia confirma que en aquellos casos en los que es necesario implementar un producto de apoyo, puede requerirse personalización del mismo y la realización de una inversión económica que no siempre es fácil de asumir. Por este motivo, en 2018 Fundación 11 estudia la posibilidad de integrar esta tecnología dentro de las adaptaciones de puestos de trabajo y capacita a un equipo de personas para que sea capaz de realizar diseños de forma parametrizable. Esto quiere decir que con un solo diseño podemos adaptar la impresión a diferentes personas, modificando una serie de parámetros dimensionales. En el transcurso de estos tres años, empezamos en 2018, la situación actual es que a través de la plataforma www.accesibilitas.com y a través de otros portales específicos de impresión 3D, hemos puesto al alcance de todas las personas 22 diseños diferentes, la mayoría de ellos relacionados con actividades que se desarrollan dentro del entorno laboral. Creemos que es un proyecto que está teniendo muy buen resultado porque, por ejemplo, durante el 2020 tuvimos más de 3.400 descargas de estos diseños. Y además, a través de un servicio que tenemos de impresión gratuita de productos para entidades relacionadas con la discapacidad, entregamos 258 productos ya impresos y finalizados. Además, algo que nos parece fundamental y que creo que también es un indicador del éxito del proyecto es que en el último trimestre del 2020 se comienza a trabajar con pacto en la transferencia de conocimiento desde Fundación 11 hacia una entidad chilena a través de Pacto de Productividad de Chile. Después de todos estos meses de conversaciones y trabajo, por fin, el 14 de julio de este año, hemos podido conocer al equipo de trabajo del INR PAC con quienes vamos a comenzar esta capacitación, esta transferencia de conocimientos a partir del 20 de septiembre y va a durar probablemente hasta el mes de mayo. Vamos a llevar a cabo un mínimo de 50 horas de formación y se va a dotar a esta entidad del material necesario para poder llevar a cabo el proyecto. Esto es impresoras 3D, material, filamento, herramientas, etc. Se va a enseñar al equipo a montar todas estas impresoras, a realizar el mantenimiento, a realizar diseños, es decir, todas las tareas relacionadas con la impresión 3D para capacitarles y que de manera autónoma a partir del mes de mayo del segundo trimestre puedan realizar sus diseños de manera autónoma. Para temas más prácticos, como puede ser el montaje del material, estamos en conversaciones con proveedores chilenos que puedan ser nuestras manos allí cuando a través de la plataforma de formación no sea posible llegar a ciertos aspectos. Todas estas actividades además implican el acceso a una plataforma, accesibilitas, que he comentado anteriormente, donde todo el equipo de INRPAC va a poder tener acceso a diferentes materiales, documentos, va a poder colgar los diseños que realice si así lo decide y habrá también una plataforma de intercambio de documentación, vídeos, etc. Para valorar y evaluar el proyecto, tanto la capacitación en sí como el impacto, ambos equipos, INRPAC y Fundación 11, han diseñado una serie de indicadores. Unos miden la transferencia en sí, es decir, la formación, materiales, etc. Y otros, que son los más importantes, van a medir el impacto en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad, que es el objetivo final que tenemos todos, más allá de que este proyecto empiece por una transferencia de conocimientos. He de decir que hasta el momento, la coordinación con Pacto de Productividad y con INRPAC ha sido increíble, inmejorable. Son dos equipos, el de Pacto y el de INRPAC, que están formados por personas con una cualificación altísima y una profesionalidad impresionante. Por lo tanto, estamos seguros que esta transferencia de conocimientos va a ser muchísimo más enriquecedora para nosotros de lo que probablemente piensen muchas personas. Vamos a aprender muchísimo de estos dos equipos de trabajo, que son impresionantes. Esperamos en el primer trimestre del año que viene, del 2022, poder ya dar información y medición de algunos de los indicadores, según vaya la marcha de la transferencia del proyecto. Y ojalá, en el último trimestre del 2022, en otras jornadas como estas, podamos presentar los resultados finales y podamos considerar ya sí que la transferencia ha sido un éxito. Muchas gracias, Paloma, por contarnos del proyecto. Ahora, por favor, Marcela, cuéntanos tú acerca de la labor de INRPAC y específicamente en qué área se pretende realizar este piloto de Fundación 11. Y aprovecho también de preguntarte, como, ¿cuáles son las expectativas que tiene el INRPAC respecto a este piloto y por qué aceptaron la invitación a ser parte de este proyecto? Muchas gracias, Vivi. Bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedrega y Reserva es una institución pública que está especializada en rehabilitación de personas en situación de discapacidad física, principalmente de origen neurológico y ortopédico. Nuestro quehacer es proveer de servicios de rehabilitación en la población de 1 a 65 años y como principal objetivo como institución de salud es poder participar en el comentar la participación y la inclusión social de nuestros usuarios durante todo su ciclo vital. Por eso contamos con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales y técnicos de distintas disciplinas. Trabajamos bajo un enfoque biopsicosocial, donde incorporamos a la persona, a la familia, a los cuidadores y la comunidad como ente fundamental en este proceso de rehabilitación. Por supuesto que al trabajar durante el ciclo vital, la ocupación de las personas y dentro de esto, ¿no es cierto?, el trabajo es parte fundamental del proceso de rehabilitación. La incorporación, la incorporación, la reincorporación es parte de nuestro desempeño, ¿no es cierto?, en el quehacer. En esto se inserta, por supuesto, el trabajo realizado tanto en los programas de rehabilitación profesional como en el programa de tecnología inclusive comunicación aumentativa alternativa, como parte de nuestro quehacer importante, ¿cierto? En este contexto se inserta este proyecto al cual hemos sido invitados y para nosotros esta invitación llega como una oportunidad para fortalecer el trabajo que estamos realizando para prestar servicio a nuestros jóvenes y adultos, como una mirada integral, ¿no es cierto?, del desarrollo de la persona. Y, por supuesto, el trabajo en este proyecto tiene como pilares fundamentales la incorporación de la tecnología al servicio de las personas en la inclusión laboral. Y nuestra expectativa al poder participar de esta iniciativa es compartir con Fundación ONCE, aprender de su experiencia y fortalecer las competencias de nuestro equipo en el desarrollo de productos de apoyo con impresión 3D que puedan facilitar la inclusión laboral de nuestros usuarios y usuarias, considerando principalmente además que en la actualidad la ley de inclusión laboral ha ido permitiendo un significativo avance en el trabajo de la población adulta joven y adulto en situación de discapacidad. Bueno, y ahora quiero preguntarle, bueno, a Marcela y Paloma, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos en este piloto de implementación? Bueno, para nosotros tenemos varios desafíos. Dentro de ellos principalmente el poder efectivamente desarrollar en el equipo las competencias para el diseño y la elaboración de productos de apoyo para la inclusión laboral, incorporando la tecnología 3D, poder lograr conocimientos básicos al menos de diseño y confección de adaptaciones y ayudas técnicas con la impresión 3D, incorporar esta nueva tecnología en el desarrollo de productos de apoyo para poder aumentar la oferta de adaptaciones y ayudas personalizadas, que ya entregamos hoy día en el instituto, pero poder aumentar la oferta, y establecer, y eso nos queda, ¿no es cierto?, como desafío, el integrar a nuestro equipo profesionales en el diseño industrial o afines, digamos, que genere un espacio real de impresión que nos permita ir desarrollando cada vez más las ayudas técnicas y la tecnología para la inclusión laboral de nuestros usuarios. Y, por supuesto, el compartir posteriormente con el resto del equipo del instituto estos conocimientos y también con la comunidad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Gracias, Marcela. Bueno, en la misma línea, Paloma, también quiero escucharte. ¿Cuáles son para ustedes los desafíos? Gracias. Yo diría que, en función de nuestro rol dentro del proyecto, tenemos principalmente dos desafíos. Por una parte, la distancia. En caso de no estar viviendo en estos años de pandemia, este programa hubiese sido presencial, por lo menos parte de él, intensivo. Hubiese sido muy enriquecedor para todas las personas que participamos en el proyecto, pero la situación es la que es. Sí que estamos muy contentos porque las reuniones y los encuentros que hemos tenido hasta ahora a través de plataformas han sido muy cercanas y productivas. Así que confiamos en tener resultados satisfactorios para todas las entidades y, sobre todo, para las personas con discapacidad. El segundo desafío desde nuestro rol es más de tipo burocrático. Los procedimientos de cada país, de cada entidad, son diferentes y hay que tener en cuenta y respetar procedimientos, leyes, papeles, etc. Así que hay que tener tiempo para idear estrategias satisfactorias para ambas, para todas las partes. No obstante, estos desafíos en realidad son oportunidades de desarrollo y aprendizaje. No son un problema, sino una oportunidad. Bueno, y para ir finalizando esta ronda de preguntas, quiero preguntarles a todas y todos nuestros panelistas, ¿cómo creen que estos pilotos pueden generar impacto en la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Chile? Nuestra misión es tener impacto en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y para nosotros es muy interesante que nuestro trabajo ahora está yendo adelante de Brasil y que se pueda ayudar en Chile. Nuestro mayor objetivo es mostrar para el mercado y para la sociedad la importancia de la igualdad de oportunidad laboral para personas con discapacidad. Creemos que con nuestra herramienta de reclutamiento totalmente accesible para diferentes personas con discapacidad, que las empresas puedan comprender el potencial de los candidatos, de las personas con discapacidad y que puedan tener un resultado igual o mejor que cualquier otra persona en su compañía. Bueno, gracias, Guilherme. Me gustaría ahora escuchar también a Julian. Muchas gracias. Nosotros creemos que la inclusión laboral cambia cuando las personas con discapacidades se empoderan para tomar decisiones sobre sus propias habilidades y su dirección de carrera al combinar las fuerzas con organizaciones increíbles como Fundación Luz y concentrarnos en la utilización de tecnología desarrollada por personas con discapacidad para personas con discapacidad. Creemos que podemos generar cambios fundamentales en el contexto laboral. Gracias, Julián. William, ¿podrías tú también dar tus opiniones sobre él y contarnos un poco cómo ven el tema del impacto? Bueno, muy de la mano con lo que decía Julian, yo creo ser el ejemplo vivo de la inclusión laboral. Y a mí al menos me hace sentir parte de la sociedad tener un trabajo y poder tomar mis propias decisiones y por sobre todo poder concretar los sueños que uno va teniendo como cualquier persona. En relación a la herramienta que nos convoca, el hecho de que las personas tengan un medio por el cual puedan reforzar su aprendizaje, mejorar a su ritmo y lograr, digamos, establecer la seguridad necesaria para enfrentar el trabajo de una buena manera sin duda te va dando estas oportunidades de poder crecer, de poder ser parte y algo tan simple como un software, o simple, dicho de una manera bastante resumida hace parte de una vida que es como la de cualquier persona donde las diferencias se acortan y las brechas se eliminan. Gracias, William, por tus palabras. Y Marcela, cuéntanos tú cómo ves el impacto que esperan generar con esta alianza. Bueno, nosotros esperamos que al instalar las competencias en el equipo, ¿no es cierto?, que nos permitan hacer el desarrollo, la confección de estos productos de apoyo en impresión 3D, nos permita colaborar en disminuir las barreras para la inclusión laboral a través de realizar ajustes o adecuaciones en el puesto de trabajo, algo que hoy día no está considerado en la ley de inclusión laboral, depende de las posibilidades de cada empresa o del conocimiento de cada empresa. Sin embargo, al poder realizar este diseño especializado, ¿no es cierto?, y la confección con impresión 3D, nos permita aumentar la autonomía de las personas en sus puestos de trabajo, que puedan optar a mayores puestos de trabajo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en el mercado laboral. Poder concientizar también a las empresas en la necesidad de la confección de productos de apoyo que permitan la inclusión. Y, por supuesto, instalar el uso de la tecnología más allá de los usuarios del instituto, sino que poder hacer esto como un proyecto piloto que permita el desarrollo masivo de productos de apoyo en la impresión 3D que permitan la inclusión laboral. Gracias, Marcela. Escuchemos entonces ahora a Paloma con su visión sobre el impacto. Esperamos que el diseño e impresión de productos 3D se constituya como un recurso facilitador para las personas con discapacidad, pero también para las empresas y entidades que contratan. Contar con una institución como INRPAC como proveedor de este servicio en Chile creemos que es una garantía de éxito porque cuentan con un programa específico de capacitación laboral y con una larga experiencia. Yo creo que lo más difícil siempre es encontrar un vehículo que articule el servicio y, en este caso, ya existe y funciona estupendamente gracias a INRPAC. Esperamos que todos estos productos de apoyo que se diseñen alivien también ciertos miedos que empresas y personas contratadas, personas con discapacidad, suelen tener a la hora de iniciar una relación laboral por el coste que pueda suponer o porque crean que va a poner un problema a la entidad antes de iniciar esa relación. Así que confiamos en que sea un recurso que sea muy utilizado y bien valorado por instituciones, empresas y por los trabajadores con discapacidad. Bueno, habiendo escuchado ya a nuestros panelistas, a todas las organizaciones aliadas que tenemos acá, las iniciativas. Queremos, para ir cerrando ya, darles las gracias a todas y todos los panelistas. Ha sido muy grato conversar con ustedes y escuchar sus presentaciones y reflexiones respecto a este trabajo que estamos realizando en conjunto. Antes de finalizar, quería destacar algunos puntos de lo que se ha mencionado hoy y también algunas ideas a propósito del trabajo que me ha tocado acompañar estos meses. Bueno, primero que todo es decir que realizar un proceso de estas características que implica traer iniciativas de distintas partes del mundo a que puedan implementar sus soluciones innovadoras en un contexto distinto no es nada fácil y ha significado desafío y aprendizaje para todos quienes hemos estado involucrados. Bueno, primero está el desafío de hacer equipo. Detrás de las innovaciones hay personas, ellas requieren conocerse, generar una orgánica de trabajo, definir una forma de llevar adelante los objetivos. Y puedo decir que hemos tenido la ventaja de que todos quienes han estado liderando estos procesos han tenido un gran compromiso con el proyecto y han puesto a disposición su mejor actitud, energía, tiempo durante este primer semestre. Por lo que hemos podido generar una orgánica muy virtuosa de trabajo. Por otra parte, bueno, diseñar un piloto de implementación en un país distinto requiere un conocimiento del contexto. En estos casos, del contexto de inclusión laboral para entender desde dónde agregan valor estas iniciativas de innovación. Y por eso, como nosotros también como pacto, como contraparte a este proceso, es muy importante facilitar ese conocimiento, articular también a quienes tienen ese conocimiento y poder ponerlo a disposición, ¿cierto? Dar el espacio a las conversaciones y entender que es clave que los líderes de los proyectos puedan tener toda la información necesaria a disposición. Por supuesto, hay cosas que hay que contemplar como la legislación, factores culturales y, por supuesto, hasta el idioma, que no es menor. En este sentido, nosotros hemos visto el desafío de cruzar las barreras idiomáticas. Tenemos dos iniciativas acá, en el caso de Eidalité y de Nebelindia, una que está en portugués y otra que está en inglés, donde tenemos que, por supuesto, ir considerando todo ese proceso. Por un lado, todo lo que contaba Julian, hay una traducción que implica la tecnología misma, que debe traducirse al español, y además todo el proceso de comunicación entre los equipos, entre con quienes estamos generando estas alianzas. Por lo tanto, hay que considerar eso, eso requiere más tiempo, hay que tener alta paciencia respecto a cómo vamos comunicándonos, pero vemos que con esa disposición se puede avanzar en el proceso, y lo hemos podido hacer. Y, como mencionaban también, bueno, Julian, a propósito de esto de las horas, estamos además con unas diferencias horarias que son muy importantes, en el caso de la India tenemos 10 horas de diferencia, entonces eso tampoco es menor para un proyecto, tenemos que organizarnos de una forma que implica que, por supuesto, partimos nuestras reuniones muy temprano, a ellos también, obviamente, adaptarse, y a veces tener estas reuniones muy tardes, en fin, entonces, todo eso es una logística que hemos ido armando con una muy buena disposición desde la India. Otro aprendizaje muy relevante es que las organizaciones no son homogéneas, es distinto realizar un piloto en una organización pública, una organización privada, los tiempos son distintos, los aspectos burocráticos, la forma de tomar decisiones, entonces, es muy importante, primero, había un proceso de levantar claramente cuáles son las características que se requieren estas organizaciones aliadas, y en eso hemos hecho un trabajo con cada iniciativa, con esta mesa de trabajo, para luego ir a las conversaciones, ¿verdad?, con quienes ahora, bueno, ya tenemos una definición más clara en varios de los casos. Y, como mencionaba Guilherme también, ¿no es cierto?, este es un proceso complejo, que requiere mucha flexibilidad y apertura de mente para llegar a soluciones y acuerdos. Y, bueno, acá el Pacto de Productividad tiene un rol articulador en todo este proceso, y esperamos con ansia de dar inicio ya al comienzo oficial, digamos, de estos proyectos pilotos. Nuestro mayor desafío es poner a disposición de la comunidad de personas con discapacidad en Chile, soluciones tecnológicas que propicien mayores posibilidades de inclusión laboral. Nosotros queremos amplificar estas iniciativas, fortalecer las capacidades en los equipos que están aportando en este proceso, como el caso de el INR PAC y Fundación Luz. Y la apuesta es que, al realizar los pilotos en organizaciones que tienen su misión y ADN en el trabajo por la inclusión laboral, estaremos apuntando a un horizonte de mayor sostenibilidad de estas iniciativas en Chile. Así que, con estas palabras, bueno, cierro este espacio y muchas gracias a todas y todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.